Que quede prueba, estoy en una jaula para darle de comer a los tiburones Ok mi padre, vamos a tener una inmersión de 15 minutos Vamos a estar siempre frente a esta ventana La única indicación fuerte, vamos a sacar las manos por ningún motivo por aquí Ok, ahorita que vayamos bajando se nos van a tapar los oídos